Me está hablando la jabru ¿Quién es la jabru? Gordita Dale, ponen en el freezer La leche así está un poquito más fría Yo estoy laburando Y esperame con los... El tuquito, por fin Gracias Con la jabru Con Fer Ojo que la tonita tiene de carne y hueso Rock and roll Y así nos despedimos Hijita, lo que diga mamá No prestes atención Estoy jugando nomás Brody Para vos, rock and roll No vuelvas, Gidel Gidel Granado No chupas la mierda que vuelvas